Un domingo estando errando se encontraron Dos mancebos echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Llegaba el padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Quinta ese día aquí mi padre Que andó más bravo que un león No vaya a sacar mi espada Le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que rayes con la vida te han de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me encierre en sagrado Que me encierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuego Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Bajaron alto los prietos Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado De tres caballos que tengo Ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone